La chica es una violencia, a quien tú le gustamos vos, La chica es una violencia, de esta noche yo me acabo de hablar, La chica es una violencia, de esta noche yo me abrigo a la chica, Una noche de la aventura de la más lector, De la plaza Kichwa, Ruculeata, Y ahora escuches de dos noches, ¿con parece que no? esses, memos, nos pincos, nos pincos, nos pincos, Me desparece, nos pincos, nos pincos, Me desplazan por las vistas, arriba, 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 Ruculeata atras, ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 de tu vida, esa noche yo la doce, esa noche la misma vez. Saldamos, saltamos, 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 saltamos. ¿Es real? ¡Saldamos! ¡Saldamos! A su lado le pregunté, ¿qué se llamaba? Enseguida me respondió, que se echaba a la salida. A su lado le pregunté, ¿qué se llamaba? Enseguida me respondió, que se echaba a la salida. Y donde están los chicos solteros, arriba la mano, chicos solteros, 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 solteros Eso es, solteros, por ahí mandaditos, por ahí, ojo, por su caso, ustedes ¿Dónde están los chicos solteros, ahora? Go, let's go, saltando, 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 saltando Y con la palpita saliendo, saltando, saltando, go, 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 go go, let's go, let's go. Gimman, dito cerca la cetera. Me de tus commented wanted. Solacha, go, let's go, let's go. Solacha, go, let's go, let's go. Solacha, go, let's go. Fun. Illoulitanos, secuatoriano sala'. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¿Dónde está? El grupito más alejo, un grupito más alejo y más chévere ¡Vean! ¡Vean! ¿Dónde está la parejita que está con la vitro al fondo? Al fondo con la cervecita ¡Vean! ¡Eso por aquí está bien! ¡Vean! ¡Aprato a la izquierda! ¡Vean! 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 ¿Dónde está mi gente linda de Ruculeanta? ¿Van a Paqui? Ok, ok Buenas noches, público querido Ecuador Los queremos muchísimo, gracias por la invitación La verdad, contentísimo de estar acá con ustedes Compartiendo esta noche magnífica 60 años, ¿verdad? ¿Estamos bien? 60 años de fundación, ¿verdad? Gracias, gracias PKR Contentísimos de estar aquí con ustedes Acá nos quedamos hasta que el cuerpo avance Nadie se va Olvídense de las deudas Olvídense de todo Aquí nos quedamos ¿Quiere embaracharse? ¿Quiere chupar? ¿Sabe que está bien, amigo? Deme esa copita por esa mujer, por Dios Dime esa copita por esa mujer, por Dios